Más pena y otra pena, son dos penas para mí Ayer lloraba por verla, yo lloraba más que la vi Más pena y otra pena, son dos penas para mí Ayer lloraba por verla, yo lloraba más que la vi Cállate corazón, cállate Cállate corazón, no digas nada Cállate corazón, cállate Cállate corazón, no digas nada ¡Vamos, huachito! ¡Anda, anda! ¡Guapo! ¡Vamos, no cubierto! ¡Oye, Nili, Nili! ¡Oye! ¡Vamos! 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 No llores corazón, no digas nada, no llores corazón, no llores corazón, no digas nada. Gracias por ver el video.